No tienes futuro, ¿qué vas a hacer? Ya cansado, derrotado Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, es la que va Cinco y veinte, por aquí señas Que injusticia, de ser atado Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, es la que va Ya no quiero que nos dices más Solo quiero que te perdas Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, chanta Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, chanta Pirata, chanta, chanta No tenés futuro, ¿qué vas a hacer? Ya te han salido, te he rotado Irá cachando, ya te vas Irá cachando, ya te vas Si viven que cobran, se le hacen justicia De ser rata Irá cachando, ya te vas Irá cachando, ya te vas Ya no quiero que nos dicen más Solo quiero libertad digital Irá cachando, ya te vas 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh